El Senado va a instalar un observatorio para dar seguimiento a la participación del Estado mexicano en diferentes organismos, a lo que se ha referido la senadora Laura Rojas, que es de los temas en donde no hay información sobre cuáles son el sentido de los votos, la participación que el Estado mexicano tiene en cada uno de los foros. Que el Senado informe qué hacen en materia de política exterior, creo que va a ser mucho más fácil de informar cuando tengamos implementadas todas estas acciones. Y le doy la bienvenida a la senadora Marcela Guerra Castillo, ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, bienvenida a la senadora. ¿Quieres decirnos algo? Porque las presidentas han dicho algo. Hasta por 30 minutos. Una vez pasada. Bueno, que a mí me parece muy pertinente y muy oportuno hacer este gran foro, estas acciones estratégicas en materia de política exterior, porque esto enaltece la función básica del Senado de la República, que es la del análisis y el seguimiento de esta política exterior en el Estado mexicano. En primera. En segunda, creo que hoy por hoy debemos de ubicar no solo al Senado, sino al Estado mexicano en el centro del debate de política exterior. ¿Qué es lo que necesitamos finalmente con toda esta apertura que México tiene a través de estos años, de estos últimos sexenios, estos últimos años? Un país con una gran apertura económica, con una gran apertura social, con una gran apertura académica. Hemos firmado convenios, hemos firmado tratados, hemos firmado una serie de instrumentos internacionales que finalmente es para beneficiar a los pobladores de México, a los mexicanos y a los mexicanos para que a la gente le vaya mejor, para que la gente viva mejor, para que México crezca en una economía dinámica, sostenible y con inclusión social. Finalmente, todas las acciones políticas, acciones legislativas son para eso, para que al país le vaya mejor. Muchas gracias. Gracias. Celebro mucho esta iniciativa, señor Presidente de este Senado y a mis compañeras también, porque estoy segura que va a ser muy exitoso y por primera vez vamos a hacer que el Senado tenga ese realce, ese realce que merece en materia de política exterior, porque finalmente es su vocación primordial. Muy bien. ¿Quién no se arda de Televisa, por favor? Gracias. Buenas tardes, senadoras, senadores. Presidente, en esta lógica de incidir de mayor forma el Senado en la política exterior del país, habrá o tiene en el horizonte, no está descartado que haya acciones legislativas, algunos cambios. Se me ocurre una cuestión muy cercana, que sale una reforma para que haya mayor control de los viajes del Presidente, dada la polémica que se presentó la semana pasada. Gracias. Bueno, sin duda que del análisis sobre la política exterior que el Estado mexicano desarrolla, habrá insumos para actividades legislativas. Esa es la función natural de una Cámara del Congreso mexicano. Así es que esperemos que eso se desarrolle para poder tener información, tener información relacionada con esta materia. Le está pasando una nota a Gaby, a la señora Gabriela Cuevas, sobre la reforma que hubo. Recuerden que hubo que haber una reforma para que pudiera solamente pedir autorización del Senado cuando el viaje excede de 10 días, antes, antes hasta el de un día, 7 días, eran los necesarios para poder viajar, tenía que tener la autorización del Congreso. Yo creo que es correcto, o sea, ese tipo de cosas se heredaron de otra época, cuando para ir a Europa había que ir en barco, y había una forma muy dilatada de poder llegar al destino y de regresar. Hoy con las formas de comunicación, sin duda que esto ya tiene otro concepto y otra percepción de cómo resolverse. Pero repito, ese foro tendrá productos que nos servirán de insumos para nuestro trabajo legislativo. ¿Es claro? Nada más para comentarte puntualmente el tema de la legislación en materia de los viajes del presidente. En 2011 apenas se reformó la legislación, como lo comenta el presidente, para que sea a partir de viajes de 7 días. ¿Qué sí se mantiene que es importante y que nosotros estamos dando seguimiento? Es analizar los informes que vienen de esos viajes. De esos viajes, pues hay que primero que sí se desprenda los principios de política exterior que se establece en nuestra Constitución, qué acciones también son las que se desprenden, qué tipo de seguimiento hay que dar. Y también, muy importante, qué acuerdos o instrumentos internacionales se firmaron, porque algunos, pues de hecho, algunos se reciben en el Senado para su ratificación posterior y algunos otros no se reciben en el Senado. Entonces, el análisis de estos informes también resulta muy importante, serán seguro parte de este observatorio, pero al día de hoy sí forman parte del trabajo cotidiano de las Comisiones de Relaciones Exteriores. ¿Qué pasa con ustedes? No, no. Entonces, este tema sería todo. Nada más les pediríamos, por favor, si me pueden ayudar a tomarnos una foto. No, no, no. Gracias.